La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío, que puede ser medida por un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada, estimada con la garganta, y agua de multitud. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional o en forma de migración. A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema se observa que se encuentra en caliente, es decir, que su temperatura es mayor. En el sistema internacional de las unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin, que se describe como una K mayúscula. Y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor cero Kelvin o cero absoluto. Y se gradúa con un tamaño de grado igual al de grado Celsius. La escala Celsius, llamada centígrada, se utiliza en muchas menos medidas. Y prácticamente, solo en Estados Unidos, se utiliza la escala Fahrenheit. Kelvin, simbolizado como K, en unidad de temperatura de la cara creada por William Thompson, Lord Kelvin, en el año 1848. Sobre la base de grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto, en el 200 de 33, con 15 grados centígrados, y conservando la misma dimensión. Hace 24 años, introdujo la escala de temperatura termodinámica. Y la unidad fue nombrada en su nombre. En una de las unidades del sistema internacional de unidades, se representa con la letra K y nunca... A ver... Se representa con la letra K. Y nunca esta letra, ¿vale? Con la K de eso me grado a sentido de eso. ¿Para lo que está ahí? Y actualmente, su nombre no es el de grado Celsius, sino simplemente de Kelvin. Su importancia radica en el cero de la escala. La temperatura cero es denominada cero absoluto. Y corresponde al punto en el que la molécula y átomo de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Y con un sistema macroscópico, puede tener una temperatura inferior a la temperatura medida del Kelvin. Se le llama temperatura absoluta. Y es la clara de temperatura que es inconsciencia. En trabajos de física o en química. Los grados Celsius. El grado Celsius, su símbolo es... No lo sé, ¿eh? ¿Grado Celsius y el otro lado Celsius? ¿De todo a nivel? Vale. No es la cero, chaval. Es una unidad termométrica cuyo cero se ubica cero sobre cero unidad por debajo del punto trífere del agua y su intensidad calórica equivale a la del Kelvin. El grado Celsius pertenece al sistema internacional de unidades, con carácter de unidad asesorio, a diferencia del Kelvin, que es una unidad básica de temperatura en dichos centros. Ander Celsius definió su escala en 1742 considerando la temperatura de evolución y la congelación del agua, asignándole originalmente los valores cero y cien grados. Definitivamente fueron Jan, Pierre, Christine, en 1743 y Carlos Dineo, en 1745, quienes invirtieron a unos puntos más tarde. En la actualidad, el grado Celsius se define a partir del siguiente modo. Amén.